Me acompaño al líder Ya Me traje un... Ah, un saco... Un saco de comida para perros Yo Y el maricón ni siquiera me ayudó a ayudarlo Nah Un rato Un rato Un rato Un rato Bien, bien, bien Let's go Mira, estamos listos Vamo 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 cuchar Vamo cuchar Vamo cuchar Vamo cuchar Vamo cuchar Vamo cuchar Vamo Cucharas lores Jajaja Cucharas lores Cucharas lores Ya, para que estoy feliz Ya, ahora te dolen el arco ¿Qué? No sé, yo creo que se fue el ataque Son ratones estos, vamo y ahi despues tomo un guon que hace todos los colegas un puro guon que hace todos los colegas ahi me puedo anhelar si estoy dando la pura cacha pegale 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 pero pegale que bonita bien mole si bro hasta ya viva la miedo no se lleve en la cacha un puente dañito un puente dañito puta la wea salgo o no salgo ahora 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 cuantos ahora 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 picale picale mira 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 el puente de cometirle buena el culo le peguis tu o le pego yo jajajajajaj hay un museum de balas de buebl si güer ya ya me voy a que balar ya ya Oh no, bueno, no, no, vale, no No, bueno No, 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 no No, 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 no No sé, yo sabía, yo sabía que no tenía que quedar en la luta No te sacas el arco No, no, no es algo, me quedo ¿Qué es eso? Te lo sopico Tucha Concha de un nudo No voy, no No, no, no ¿Qué es eso? No, no ¡Los goles! ¡Los goles! ¡Oh, bebé! Ahí huele. ¡Ya, huele, huele! ¡Andate, andate! ¡Eso, eso, eso! ¡Bien, hueón! ¡Te reviviste! ¡Bien, hueón! ¡Te reviviste! ¡Mira, mira! ¡Mira, po, bebé! ¡Ay, toda la huele escondió! Ustedes hueca echó todos los goles en el partido así ¡Jajaja! ¡Yo de verdad! ¡No es chiste, hueón! ¡No es chiste, hueón! ¡Eh, po, bebé! ¡Jajaja! ¡Hola, que vale! ¡Hasta te regalé, hueón, tú, hueón! ¡Nooo! ¡Y el asquero! ¡Y el asquero! ¡Jajaja! ¡Ahí no me viene ahí, hueón! ¡No soy el asquero! ¡Ahí no me viene! ¡Jajaja! ¿Y dónde estáis, po, hueón? ¿Está bien? ¿Estás al otro lado, hueón? ¡Naaa! ¿Por qué no me dijiste que iba a ser asquero, hueón? ¡Jajaja! Me la preparo? ¡Jajaja! 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 ¡Yo me cago en la risa, hueón! ¡Qué tanta, hueón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡V wir sides! ¡Se ac robaron en la risa Dude! ¡Jajaja! 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 ¡Mira, hueón! ¡Mira, hueón! ¡Mira! Ya, yo me voy a llevar el choque. Ya, yo me corto. Oye, el víctor me hace cagar eso. Sí, te voy a cagar ahorita. Sí. Sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos equipo. Creo que pudo salir de atrás a pegarle. Creo que pudo salir de atrás a pegarle. No, 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 no. Ay me metí dentro del arco con chavar. No, no, escucha el olor. Ay, qué bebé. me estas echando a la mezcla jajajajaja mira la hueá mira la hueá diario esta la hueá lo ordinario no mojo ay yo me quedo lo arco tengo jugado, pero es una charla de Spani naah ¡Puta! Me va a esperar la arco. ¿Se hace que este arco solo? No, pero ¿cómo? ¿Para qué? No me iba. Me fue. ¡Vay, vaya, vaya! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Ah ay no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Otra vez. ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Uira! ¡No ve! Un Ordinario mal. Por ordinario Estaba jugando solo Estaba jugando solo Mira, está el arco solo Por dios Uuuu Está aquí la pierna Hasta la vea Hasta la vea Hasta la vea no dejen de pegar Jajaja Hasta la vea siempre se me acaba la veloz Me alcanza el arco Nah El arco ¿Qué? Ya sıca Luz ¿Qué? ¿Cómo eres?